¡Dimash! Por su importante contribución al desarrollo cultural y espiritual del país, con el título honorífico Artista del Pueblo de Kazajistán, este premio también fue otorgado a otras figuras destacadas de la cultura nacional de Kazajistán como actores de teatro y cine. Pero sin lugar a dudas, Dimash y su arte ha dado a conocer al mundo su hermosa cultura kazaja. Dimash, a través de su cuenta de Instagram, ya se pronunció al respecto sobre este nuevo premio que ha obtenido, publicando un video cuando era pequeño tocando el piano, acompañado de el siguiente mensaje. Querida gente de Alash, muchas gracias por todas sus felicitaciones y deseos. En ese momento, Kunaek Dikmuhame Akmatulli dijo, no importa lo alto que suba, no soy más alto que mi gente, y mostró cuánto respeta a nuestra gente. Yo también diría, no hay mayor respeto que la amabilidad y calidez de mi país, entiendo profundamente que el ascenso de mi arte es por la bendición del país. Cuando exista un país llamado mi esposo, nacerán hombres llamados mi país. Ojalá que la reputación de mi país fuera alta, donde quiera que vaya. Queridos compañeros, felicito a todos en el feriado principal de nuestro país, Día de la República. Al mismo tiempo, quiero dar las gracias sinceramente al jefe de estado, Kasim Shomar Kemelovic, que me honra y recompensa con todas sus intenciones, a pesar de que soy joven. DIR, así que te invito a ir a la última publicación en Instagram que ha hecho Dimash y dejar tu gran felicitación. Ahora bien, DIR, no te vayas que tengo más información, ya que posteriormente al evento se llevó a cabo el concierto festivo por el Día de la República, en donde Dimash fue captado ensayando el tema olímpico, todo esto en el Teatro de la Ópera de Astana, para horas después hacer la presentación oficial ante el presidente kazajo y muchas otras personalidades importantes de su país. Dimash no solo cantó, sino que también estuvo tocando el Dombra. DIR, si de algo estamos muy seguros, es que Dimash constantemente busca dar a conocer su cultura, su país, a través de su música, los instrumentos que utiliza, así como la vestimenta, sin importarle en qué país se encuentre, siempre poniendo en alto el nombre de Kazajistán. Así que muchas felicidades Dimash, porque sabemos que este logro es muy importante para ti. Pues muy bien, DIR, como siempre, me gustaría saber tu opinión sobre este nuevo logro del príncipe kazajo. No dudes en dejar tus pensamientos en la caja de comentarios. De mi parte, ha sido todo por hoy. Te mando un gran saludo y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.